Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y como veis ya estamos aquí con la nueva video review de un terminal de origen chino concretamente voy a abrir plano para que lo podáis ver la video review del Dugi Y200 un nuevo terminal de la casa Dugi que la verdad lo está haciendo muy bien el cual estaría orientado a la gama más alta de los productos que nos ofrece Dugi es un terminal que cuesta alrededor de los 150 euros y que a continuación comenzamos con esta completa y real video review del Dugi Y200 bien como siempre vamos a empezar con el unboxing del producto y explicándoles las principales especificaciones técnicas del mismo como podéis ver es una cajita muy elegante una cajita con un toque muy juvenil ya que este terminal está orientado a un público muy juvenil el cual no tiene mucho dinero que desembolsar para comprar un nuevo smartphone y bueno la verdad es que es una cajita muy atractiva vamos a abrirla y vamos a ver como en primera instancia contamos con el sensacional Dugi Y200 totalmente forradito con esta carcasa de silicona que siempre suele incluir Dugi en sus terminales a uno le gusta más a otro le gusta menos pero bueno es de agradecer que se incluyan estos accesorios y como veis aquí entramos ya en el propio terminal donde vemos su gran altavoz en la parte trasera que después hablaremos de él y decirles que es un terminal el cual no es desmontable la batería es interna no es extraíble y el cual viene con un pincho para poder acceder a la bandeja aquí lo podéis ver al slot donde vamos a poder meter las dos sims que es un terminal 4G con la banda 800 esto es de agradecer por el precio de unos 150 euros ya os lo puedo decir y que tiene banda 800 la banda que funciona perfectamente en todo el territorio español es dual sim dual micro sim y bueno como veis es un terminal con una pantalla de 5,5 pulgadas IPS y con resolución HD que se queda en 1280 x 720 píxeles cuenta con una GPU MediaTek MT6735 de 4 núcleos a 1 GHz y la GPU Mali T720 en cuanto a sus medidas veis que es un terminal muy elegante lo que cabe destacar es que este botón de aquí es un excelente sensor de huellas dactilares que más adelante os voy a explicar que tal funciona y lo bien que va, lo rápido que va bien el terminal cuenta con todas las conectividades posibles Bluetooth 4.0, OTG, cuenta con radio FM cuenta con sensor de huellas como os acabo de decir Wi-Fi, GPS, AGPS y actualizaciones vía OTA bien el terminal en cuanto a sus medidas como os digo cuenta con 155 milímetros de largo por 77 milímetros de ancho 6,9 milímetros de grosor, un grosor que la verdad está muy bien y tan solo 170 gramos de peso con lo que está en la media un terminal que se coge muy bien, sienta muy bien a la mano y sus acabados son unos acabados que la verdad nos recuerdan a terminales de gama mucho más premium aquí contamos con la cámara trasera que aunque hayáis visto por ahí en otra review seguramente os hayan dicho que es de 13 megapíxeles esto no es verdad, es una cámara trasera de 8 megapíxeles aunque con la tecnología de interpolación de píxeles puede llegar a una resolución de 13 y un flash LED sencillo, no es doble flash LED ni nada, es un LED sencillo y en la parte delantera tenemos el altavoz para las llamadas y aquí tenemos dos botones físicos con lo que la pantalla nos queda las 5,5 pulgadas libres tenemos el sensor de huellas y el botón de dos botones físicos que los podéis ver aquí en la parte derecha del terminal tenemos el botón power y volumen más o menos perfectamente situados a la altura de nuestro dedo pulgar y en la parte de izquierda tenemos el slot con el cual vamos introduciendo el pincho vamos a acceder al slot, a la bandeja donde podemos introducir hasta 2 micro SIM y la tarjeta de memoria de hasta 32 GB hay que decir que este es el modelo, es un modelo que cuenta con 2 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna como veis es un terminal que tan solo pesa 170 gramos y que en cuanto a diseño es un diseño muy pero que muy elegante y muy actual un terminal que se ajusta perfectamente a las necesidades del usuario medio Android bien, echamos a un lado el terminal que la verdad nos causa antes de haberlo probado nos causa muy buenas sensaciones quitamos aquí el protector y vamos a seguir desmontando la cajita para que podáis ver todo lo que nos ofrece y todo lo que viene en la cajita de este Duggy Y200 aquí tenemos dos manuales, un manual rápido, una guía de inicio rápido y las instrucciones del mismo veis aquí es un folleto muy atractivo que sería una guía de inicio rápido con las principales características de este Duggy Y200 si seguimos entrando en la cajita, voy a abrirlo con cuidadito aquí tenemos un papel protector vamos a estirar un poquito de aquí y todo lo que queda viene dentro de esta cajita donde podemos ver aquí el cargador europeo cargador original Duggy europeo vamos a seguir quitando el pincho para acceder a las tarjetas, al slot para poder poner las tarjetas y un adaptador por si tenemos la tarjeta nano SIM y queremos usar este teléfono ya que usa micro SIM es un adaptador en el cual podemos poner la tarjeta nano SIM y se va a convertir en una micro SIM y después tenemos el cable micro USB USB es un micro USB normal y USB para la carga de terminal y transferencia de datos y si seguimos aquí tenemos una toallita y un protector de pantalla un protector básico no es el protector de cristal templado que otros terminales nos mandan y si seguimos que esto es de agradecer también ya que muchos terminales de origen chino no lo incluyen unos sencillitos auriculares para escuchar toda nuestra música allá donde nos encontremos bien, seguimos con esta revief del Duggy Y200 y vamos a entrar de lleno en como se desenvuelve el terminal vamos a ver su interfaz de usuario y vamos a ver todo lo que nos ofrece este sensacional terminal Android que podría estar englobado en la gama media-baja Android aunque dentro del catálogo de Duggy está claro que es un terminal que está orientado a su gama más alta bien, como veis si clicamos en el botón Home que a la vez es un lector de huella dactilar lo tengo deshabilitado el terminal no responde ya que para acceder hasta que habilitemos el lector de huella vamos a tener que darle al botón de bloqueo-desbloqueo o tener habilitado el doble toque para despertar bien, para empezar podemos ver aquí tengo yo instalado Google Now Launcher que es el launcher que a mi más me gusta pero bueno, vais a ver que el launcher original ahora me acabo de equivocar vamos a irnos a los ajustes vais a ver que el launcher original que incorpora es un launcher muy sencillo el launcher 3 que es el 3Bucher Launcher que ya viene instalado en muchos terminales chinos y ahora si clicamos al botón Home vais a ver que es un launcher muy, pero que muy sencillo como veis aquí son unos iconos muy pequeñitos a mi no me acaba de gustar con un paginado horizontal y bueno, esto es tan fácil como desde el propio Play Store instalar el launcher que os interese como todos sabéis a mi el launcher que me gusta es Google Now Launcher simplemente vamos a inicio y lo ejecutamos como predeterminado aquí veis como esto ya se ve de otra manera es el launcher que a mi más me gusta y funciona la mar de fluido y perfectamente bien, vamos a ir primero a ajustes del sistema y vais a ver como es Android puro y duro simplemente se ha añadido la opción de huella dactilar para que podamos fingerprint para que podamos gestionar nuestras huellas dactilales y habilitar la función de desbloqueo por huella dactilar aparte de más cositas que ahora os explicaré que tiene el fingerprint que la verdad va muy bien y bueno el menú Android lo han puesto lo han cambiado del color claro que suele ser el menú Android original lo han cambiado a este color oscuro que a mi la verdad me gusta mucho bien, vamos a irnos a la opción de información del teléfono y vais a ver como el modelo es el Doogie Y200 y esta es la versión de Android 5.1 aquí podemos ver como si clicamos en actualizaciones de sistema tenemos directamente para recibir actualizaciones vía OTA o si clicamos en los tres puntitos descargarnos actualizaciones de manera local desde la página oficial de Doogie para poder actualizar sin problemas de momento voy a darle a verificar actualizaciones no he recibido ninguna actualización desde que he estrenado el teléfono hace ya una semanita que lo llevo probando y bueno la verdad es que va muy bien tiene alguna pega que ahora os voy a contar pero es un terminal que yo tan solo puedo que aconsejar siempre pensando en su calidad y relación calidad precio recordad que está por apenas 150 euros bien vamos a irnos para atrás una de las cosas que no tiene a mi me gusta ya estoy acostumbrado en versiones Lollipop que clicando aquí vayamos a la multitarea a las aplicaciones recientes vale aquí no está habilitado y bueno el botón home tenemos que mantener los presionados para entrar en la multitarea como veis cuesta un poco entrar a veces se sale y si estamos en alguna aplicación y queremos entrar en la multitarea bueno si va bastante bien pero bueno hay que hacerse a la idea ahora se me ha salido hay que hacerse a la idea y tener un tacto bastante fino para entrar y bueno cuando lo hemos rodado unos días cuando lo hemos llevado unos días va bastante bien bien vamos a ir a lo suyo ya paso de hacer el test de Antutu porque es un test que ahora nos obliga a descargar el de gráficos 3D y la verdad es que ha perdido mucho ese test ahora lo que os quiero enseñar es el nuevo test que voy a realizar que es AIDA64 yo ya lo he realizado y aquí tenemos todos los apartados que nos da la información del sistema si nos vamos al primer apartado veis como el sistema nos dice que es el Dougie Y200 es un teléfono marca Dougie el hardware MT6735 2 GB de RAM 2 GB de RAM la memoria total la memoria total son 1944 MB vale y 22,75 GB libres de 26,50 que es lo que viene el modelo tiene 32 GB como ya os he dicho anteriormente y de los cuales nos quedan 26,50 para instalación de aplicaciones y almacenamiento multimedia archivos documentos etc etc bien si nos vamos a pantalla podéis ver como la pantalla es una pantalla con resolución HD o sea 720 x 1280 y es un panel IPS LCD que la verdad si nos vamos aquí tiene un nivel de brillo muy bueno como veis lo tengo prácticamente al 0 y bueno si lo pongo al 0 veis que tampoco baja demasiado y si lo pongo al máximo tiene un nivel de brillo muy alto que es especialmente está especialmente diseñado para que en el exterior lo podamos ver sin problemas en su pantalla incluso a la luz directa del sol que en otros terminales pues nos cuesta tenemos que estar poniendo la mano así o buscando una sombra este se va a ver fenomenal voy a bajarle un poquito el brillo ahora para que se vea mejor todo en la video review lo voy a dejar aquí este nivel y bueno como veis el telón de notificaciones es el propio telón de Android Lollipop con el único añadido o cambio de estos iconos redondeados de la parte de abajo vale vamos a seguir analizando con AIDA64 y podéis ver que la densidad de píxeles o sea es un panel de 5,5 pulgadas como os digo y la densidad de píxeles se queda en 267 píxeles por pulgada la GPU es la Malice T720 MP3 y bueno vamos para atrás nos vamos a la CPU que antes no lo hemos dicho y como veis aquí nos está comprobando los de los cuatro núcleos que tiene están todos parados solo hay uno que está corriendo a 221 MHz vale una de las cosas que a mi me hemos quedado un poco y que he podido notar en su rendimiento es que aunque Dougie nos diga que tiene una batería de 3000 mAh a la hora de la verdad el rendimiento que a mi me ha dado es de unas 3 horas y media 4 horas como mucho de autonomía de pantalla o sea si yo tengo el terminal viendo un vídeo viendo películas con la pantalla encendida sin que se pare todo el rato me va a dar como mucho y depende de la conectividad que tengamos instalada y el nivel de brillo me va a dar como mucho me ha dado como mucho vuelvo a repetir 4 horas de pantalla esto es muy poco para una batería de 3000 mAh que se nos tendría que ir a las 6-7 horas de pantalla la sorpresa que os digo es cuando me voy aquí al test de AIDA64 que me dice todo lo del terminal y si me voy a la opción batería asombrosamente aquí me dice que la batería es de un voltaje de 4,185 voltios y me dice que tan solo es de 2200 mAh esto puede ser o que la información de la batería no la lea bien este programa AIDA64 o que Dougie nos haya engañado con la autonomía de la batería con la capacidad de la batería y nos diga que es de 3000 cuando está poniendo una batería de 2200 aún así yo no voy a decir que la batería sea de 2200 vamos a creer a Dougie que es de 3000 pero la realidad es que a mí la autonomía que me ha dado no me ha llegado a pasar de las 4 horas así que eso hay que tenerlo muy en cuenta bien como veis aquí podemos ver todo lo que queramos del terminal como por ejemplo la versión de Android como veis aquí Android 5.1 Lollipop y bueno son ya información poco relevante que bueno lo que quería que supierais es lo que dicen de la batería que vuelvo a clicar y como veis nos dice que tan solo tiene 2200 mAh vuelvo a decir vamos a creer a Dougie vamos a creer que tiene 3000 no lo podemos comprobar ya que es una batería integrada no se puede acceder a la batería para mirar en las etiquetas aunque lógicamente las etiquetas pondría 3000 si pudiéramos acceder pero la realidad es que este programa nos indica que es de 2200 y las pruebas que yo he podido hacer no me ha llegado jamás a sobrepasar las 4 horas de pantalla encendida bien seguimos echándole un vistazo aquí a este sensacional terminal Android que lógicamente por el precio es un terminal muy recomendado aunque tiene alguna pega que otra por ejemplo una de las pegas que le he notado que tampoco es que sea una pega excesiva es que si nos vamos por ejemplo para que lo podáis comprobamos a irnos a Youtube y vamos a ver como por ejemplo el sonido es un sonido de muy poca calidad su sonido que suena mucho a lata vale vamos a darle aquí al canal de Android 6 para que Google no me va en el vídeo y vamos a entrar por ejemplo en este vídeo y vais a ver como en cuanto a sonido lo tenemos a tope sale por el altavoz trasero y es un sonido que no es que sea muy fuerte en exterior puesta escuchar las notificaciones o el tono de llamadas y es un sonido que suena muy enlatado muy metálico a la par que si dejamos el terminal en una superficie pues bueno tampoco se satura demasiado tampoco lo tapa demasiado pero bueno lo que os digo si buscáis un terminal con una calidad de sonido a destacar lógicamente este terminal no es el vuestro ya que es un terminal que en cuanto a sonido como os digo deja mucho pero que mucho que desear en cuanto a calidad bien dejando ya la pega del sonido que es una pega que bueno lógicamente estamos ante un terminal de bajo coste un terminal que aunque su acabado es muy bueno su pantalla es muy buena lógicamente lo estoy viendo su respuesta es muy buena con su procesador de cuatro núcleos es un terminal más que capaz 32 GB 2 GB de RAM y bueno el sonido pues la verdad es que no es un sonido bueno todo hay que decirlo no me gusta jamás jamás me gusta engañar a nadie sin embargo el sonido cuando lo conectamos al bluetooth del coche o a un altavoz bluetooth o ponemos los auriculares bluetooth o por cable el sonido es excepcional en cuanto a a través de auriculares siempre lógicamente va a contar la calidad de los auriculares o del bluetooth del coche o del altavoz bluetooth el sonido se emite sin cortes y con una muy buena calidad ahí no tiene nada que envidiar a otros terminales es un terminal que lógicamente vamos a poder rodar cualquier aplicación sin problema veis que el tiempo de carga de las aplicaciones es bastante bueno vamos a acceder a la multitarea y bueno vamos a cambiar otra vez a youtube el panel táctil es también muy bueno veis que lógicamente nos deja el vídeo perfectamente en pausa en la multitarea y podemos continuar sin ningún problema viendo nuestras aplicaciones y pasando entre una y otra sin problema vamos a ir a 64 y bueno veis como lógicamente todo lo pasamos sin problemas bien una de las cosas que tiene a destacar este terminal android está en sus ajustes y si nos vamos por ejemplo aquí me voy a explayar un poquito más ya que su sensor de huella en la opción fingerprint voy a poner aquí un código vale aquí en fingerprint vamos a ver como podéis administrar las huellas como veis yo aquí ya tengo alguna huella y con las huellas por ejemplo clicando aquí en lock screen le voy a dar a aceptar ahora me va a decir que pongo un patrón un print o una contraseña voy a poner aquí cuatro ceros por si no nos detecta bien la huella digital nos hace repetir y bueno ahora ya tenemos listo para poder habilitar el lock screen o sea que podamos terminar con tal solo poner nuestra huella digital que antes hayamos almacenado si me voy aquí a fingersprint manager pues vamos a almacenar las huellas que queramos yo tengo dos que tengo los dos pulgares voy a almacenar otra para que veáis lo fácil que es clicamos en añadir nueva huella y simplemente hay que poner la huella encima y ir moviéndola vamos allá me he salido sin querer vamos de nuevo aquí a fingerprint no me estoy no era vale vamos aquí a añadir nueva huella veis le ponéis sacáis y ponéis como en todos hay que ponerla en varias posturas para que así no lo detecte en cualquier posición simplemente levantar el dedo lo vamos a poner y bueno como veis ya hemos grabado una huella le damos a continuar y ya la tenemos habilitada esa huella y los dos pulgares que teníamos me parece que son hasta cinco huellas vamos a ir para atrás y aquí viene lo bueno de este sensor de huellas que la verdad es muy rápido aparte de para desbloquear directamente el terminal sin tener que dar doble toque o clicar el botón de bloqueo tenemos por ejemplo para hacer más opciones por ejemplo vamos a seleccionar cámara control control de música control del launcher esto solo es para el launcher original por ejemplo si tenéis un launcher como yo google no launcher no va a funcionar video control gallery control y bueno después tenemos también para habilitar el app lock que significa poder bloquear aplicaciones y tan solo nos va a dejar entrar en las aplicaciones que queramos con nuestra huella digital esto lo vamos a hacer después ahora he habilitado todo esto no vamos a ir para atrás vamos a ir dos veces para atrás y si ahora bloqueo el terminal vais a ver como simplemente al poner la huella ya lo desbloquea ¿vale? es bastante rápido aunque vosotros no lo notéis en apenas 0,5 segundos aproximadamente es capaz de desbloquear el terminal como veis se salta hasta la pantalla de bloqueo es muy buena opción otra de las cosas que tiene es que por ejemplo todos los controles que hemos habilitado antes si me voy para que lo veáis voy a entrar en la galería la galería propia de la aplicación vamos a ir aquí a la cámara bueno solo tengo una vamos a echar algunas fotos más o bueno me voy aquí a whatsapp emails ¿vale? y vamos a ver como voy a entrar en la primera imagen que tengo y simplemente con la huella de atila sin tocar la pantalla al poner encima vamos a ir pasando todas las pantallas como veis ¿lo veis? es una opción muy buena lo que solo nos da la opción vamos a darle de nuevo solo nos da la opción de al poner la huella encima o hacer así como queramos simplemente hay que poner la huella encima va a pasar a la siguiente foto ¿vale? no podemos ir para atrás pero bueno es una opción muy buena para evitar manchar la pantalla y pasar de una manera como veis aquí súper rápida ya que su procesador es muy bueno bien vamos a irnos a otra opción ¿vale? que para que lo podáis ver y es por ejemplo vamos a entrar en la cámara y también vamos a poder tomar una foto de manera muy rápida simplemente ¿habéis visto? al poner la huella simplemente toma la foto de una manera muy rápida vamos a tomar la foto de las etiquetas NFC clicamos para enfocar y ahora simplemente he puesto la huella no he tenido ni que presionar el botón simplemente vamos a hacerlo de nuevo pongo la huella y la quito y habéis visto como la captura se toma muy rápidamente bien vamos a volver a la opción de fingerprint ¿vale? que es una de las opciones más interesantes de este terminal y vais a ver como tenemos la opción de bloquear aplicaciones clicando en uplock vamos a decir que aplicaciones vamos a bloquear como veis yo tengo contactos teléfono y mensajes ¿vale? podéis poner por ejemplo si tenéis instalado whatsapp telegram por ejemplo vamos a poner telegram ¿vale? simplemente clicando en el icono vamos a ver si me lo pille bien aquí un momento si os pasa esto hay que salir y volver a entrar ¿vale? vamos a ir por ejemplo al telegram a ver si me deja hacerlo bueno al parecer hay un tope para aplicaciones vamos a ver si me deja o vamos a borrar por ejemplo mensajes ah vale tengo que habilitarlo primero vamos a ir de nuevo a telegram lo he habilitado y aquí lo tenemos bien ahora si nos vamos para atrás salimos de todo y ahora si yo quiero abrir por ejemplo mi aplicación de telegram voy a darle como veis o tengo que escanear o poner el código seguridad o poner mi huella digital y como veis ya me ha dado acceso vamos a ir por ejemplo al teléfono que también lo tengo bloqueado doy al teléfono y bueno ahora se ha abierto porque ya me ha detectado antes mi huella digital veis mi tarjeta sin no puedo acceder vale vamos a ir a los contactos por ejemplo y bueno si accede a los contactos es que como ya he detectado antes le he dado permiso con mi huella digital pues ya lo tengo habilitado todo vamos a ir a bloquear de nuevo vamos a desbloquear veis que desbloquea muy rápido vamos a irnos de nuevo a la aplicación telegram y como veis como ya hemos bloqueado el teléfono pues para acceder tengo que volver a poner mi huella a ver si me la pilla ahora listo pillada no me la ha pillado la primera porque estoy aquí en una posición rara para que veáis bien el vídeo y lo dicho vamos a bloquear de nuevo vamos a desbloquear muy rápido y me voy a ir otra vez a la aplicación de contactos y como veis ahora tengo que dar permiso mediante mi huella esta es una de las opciones que más me gusta de este Doogie Y200 bien otra de las cosas que vienen normalmente en los terminales de la marca Doogie es que si vamos a los ajustes vais a poder ver aquí que encontramos un menú un apartado en el menú que pone gestos inteligentes que aquí simplemente habilitando esta opción vamos a poder hacer algunas acciones como una llamada desde un mensaje de un SMS navegar por la galería tomar una foto con la cámara deslizarse por la lista de música reproducción menú principal radio FM etc simplemente con gestos así a través de la cámara de nuestro Android esta opción a mi no me acaba de gustar y por eso siempre la tengo deshabilitada pero es bueno de recibo que os explique donde está vale la opción que si que es interesante y también la tiene casi todos los terminales de la marca Doogie es despertar inteligente el cual habilitando aquí en activar la palomita está de aquí vamos a acceder por ejemplo para evitar el doble toque para despertar esto es una acción muy buena ya que simplemente los que no uséis el desbloqueo por huella dactilar simplemente dando dos toquecitos como os he enseñado antes vamos a despertar al igual que los terminales LG el terminal de su sueño de la pantalla de bloqueo simplemente clicando dos veces accederemos a despertarlo y si después tenemos la huella dactilar simplemente pondremos la huella y se desbloqueará esto es inútil activarlo si sois usuarios que tenéis habilitada la huella dactilar ya que simplemente a poner la huella lo va a desbloquear directamente después tenemos otras opciones como deslizar hacia arriba para desbloquear deslizar hacia abajo para pausar la música y bueno todo lo que pone aquí dibujar un acced para activar la cámara todas estas son opciones que a mi no me acaban de gustar simplemente cuando paso de utilizar la huella dactilar tengo habilitado el doble toque para despertar que como veis lo tengo cerrado ya que como tengo la huella digital para desbloquear no me hace falta más opción bien vamos a pasar como no podía ser de otra manera a probar que tal se desenvuelve este Duggy Y200 mediante juegos o sea la gente que sea jugona si quiere un terminal con una buena pantalla una pantalla HD de 5,5 pulgadas con un tacto muy fino y una fluidez destacable puede elegir este terminal Duggy Y200 o no pues bien lo vamos a comprobar aquí en tiempo real con estos 4 juegos que me he descargado vamos a empezar como siempre lo hacemos con Angry Birds Go que es un juego que aunque no sea un juego especialmente que necesite demasiado recursos gráficos es un juego muy puñetero que incluso en terminales de gama más alta se nos laguea bastante tanto en sonido como en rendimiento como en gráficos vamos a ver que sucede en este Duggy Y200 vamos a iniciar el tutorial y bueno vamos a seleccionar el coche y vamos al siguiente y bueno vamos a pasar aquí a la carrera ya he pasado el tutorial antes para hacer el vídeo más ameno vamos a esperar que cargue vamos a siguiente y bueno vamos a empezar la carrerita vamos para allá voy a subir un poquito el volumen vamos aquí con el de esto no quiero chocarme bueno veis como el sonido el sonido si os dais cuenta lo tengo a tope laguea bastante en cuanto a gráficos va muy bien lo podéis ver pero el sonido ahora no pero en el arranque del juego ahora lo notáis como laguea bastante se entrecorta y bueno la experiencia del juego es buena aunque ya os digo que el sonido al menos a través de su altavoz integrado es un sonido que laguea aquí en este juego el sonido laguea bastante vamos a darle otra nueva carrera para que lo podáis ver ya que tenía el volumen muy bajito y bueno vais a ver como el sonido ya os digo que por lo menos en esta primera pantalla ha lagueado bastante vamos a darle aquí seguimos vamos a darle de nuevo a la carrera vamos a darle go y me voy a callar para que escuchéis el sonido como en principio ha lagueado bastante lo habéis notado los entrecortes que ha hecho otra vez en cuanto a gráficos va muy bien no sé si lo podéis notar yo creo que sí que lo notáis que no pega ningún tirón pero en cuanto al sonido del mismo pues deja mucho que desear la verdad hemos probado otros terminales de este rango de precio y en cuanto al sonido la verdad es que es mucho mejor que este Duggy 200 es un lagueo constante en el sonido del terminal por lo menos en este juego esperemos que ahora cuando habla de actiger 2 pues veáis que esperemos que no laguee vamos en sonido vamos a dejarlo aquí multitarea y vamos a irnos a de actiger 2 igualmente que el otro juego lo he estrenado ahora mismo no he hecho ninguna partida y bueno vamos a ver que tal se desenvuelve el mismo en este Duggy 200 son dos juegos que este si requiere de cierta potencia gráfica vamos a darle a jugar sonido está al máximo no esperéis más sonido ya os he dicho antes que la calidad es bastante pésima de sonido y si encima como en Angry Beast Ghost se nos laguea pues bueno ya os digo que un punto a destacar del Duggy 200 no es especialmente que digamos el sonido del terminal vamos a ver que tal se desenvuelve aquí en el en el The Artiger 2 vamos a esperar que cargue vamos a irnos aquí vamos a irnos a jugar vamos a ver el caso lo que nos diga esto aquí veis que el sonido se suena muy bien o sea dentro de la mala calidad del terminal pero el sonido no laguea por lo menos en este juego Angry Beast es muy puñetero ya os lo digo que Angry Beast Ghost lo suelo probar por eso mismo porque el sonido es bastante o sea suele laguear o en gráficos o en sonido me he encontrado muchos terminales gama alta marcas muy conocidas que la verdad jugar a Angry Beast Ghost es penoso sin embargo en otros terminales más baratitos pues se juega muy bien sin lag ninguno en este Y200 los gráficos han ido muy bien pero el lagueo del sonido ha sido vamos escandaloso vamos a ver esta pantalla vamos a darle a jugar como veis el sonido de momento no laguea nada vamos a ver si carga la pantalla y que veáis como se desenvuelve y bueno damos por hecho esto de que es capaz de jugar cualquier juego ya os digo que Angry Beast Go especialmente es la experiencia en cuanto a sonido sin auriculares sonido directamente del altavoz es muy penosa el rendimiento del juego muy bueno pero el sonido muy malo vamos a ver aquí en The Activity 2 como veis aquí el sonido es muy bueno no laguea nada vamos para allá y bueno el juego se desenvuelve sin ningún problema y que me voy al revés el juego se desenvuelve muy bien un tacto bueno de la pantalla un rendimiento más que aceptable recordad que hablamos de un terminal de 150 euritos 5,5 pulgadas de pantalla resolución HD vamos a cargarnos a esto y bueno veis que no 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 causa ningún tipo de lag ni en gráficos ni en sonido que el sonido es una cosa que mucha gente no se fija en la revés de juegos y bueno la verdad que un juego como por ejemplo Angry Beast Go que te laguee en el sonido es muy molesto la experiencia de juego baja baja mucho vamos a cargar y bueno vamos aquí aquí tenemos otro veis que el juego es espectacular los problemas de Angry Beast ya os digo que me lo ha dado con muchos terminales y son problemas del propio juego del propio desarrollo del juego sin ningún problema ya os hacéis la idea de que el juego se juega perfectamente bien sonido bueno dentro de lo que cabe ya os digo que es el punto más flaco del terminal pero bueno si os ponéis unos auriculares vais a alucinar con el sonido del terminal eso está clarísimo ala el sonido en cuanto a su altavoz integrado es muy pero que muy malo muy lata enlatado total tengo que decirlo porque cualquiera que esté pensando en comprar este terminal y su punto fuerte espere que sea el sonido pues ya os tengo que decir que de eso nada sonido lo peor sin duda de este terminal Android que por otra parte está muy pero que muy bien bien vamos a acabar esta video review echándole un vistazo a la interfaz de la cámara y vais a poder ver que es una cámara Android puro y duro la cámara que suele venir integrada la cámara Android esto que suele venir integrada en la mayoría de terminales de origen chino tiene muchas opciones de configuración y bueno decirles que aunque en muchos sitios habéis visto que tiene una cámara de 13 megapíxeles la cámara en realidad la delantera es de 5 y la trasera de 8 aunque con el truco de software de interpolación de píxeles puede dar el pego de una calidad de 13 y 8 bien esto ya os aconsejo que para tomar fotos y vídeos en buenas condiciones en buenas condiciones de luz es un terminal muy bueno toma unas fotos muy rápidas y muy buenas lo vais a poder ver en el vídeo que os adjunto en el post donde podéis ver la calidad de la cámara voy a grabar un vídeo con la cámara delantera y otro con la cámara trasera como suelo hacer y voy a juntar algunas fotitos para que veáis la calidad de los vídeos bien como todos los terminales Android cuenta con un GPS integrado últimamente los procesadores MediaTek que he podido probar en los terminales chinos funcionan perfectamente tal y como si fuera un Snapdragon vienen optimizados perfectamente para la utilización en territorio europeo o sea fuera de Asia territorio para el que están diseñados estos terminales ya que los compramos mediante la importación bien el GPS aquí en en el DUI Y200 en principio sin ninguna configuración extra como yo lo he podido probar vamos a irnos a la localización si la encuentro aquí en ubicación aún teniendo lo he puesto en alta precisión como podéis ver aquí es un GPS que no va bien o sea no nos clava la posición vamos a navegar por ejemplo con Google Maps de un lugar a otro y está en contacto o sea se desplaza bastante desde la posición real hasta la posición donde realmente nosotros estamos te va guiando más o menos bien pero se le va mucho la olla te deslocaliza se desplaza demasiado se va muy lejos o sea se va hasta 50-100 metros de donde estás estás por ejemplo la autopista y te marca que estás por la nacional que hay contigua bien esto supongo que tendrá tendrá corrección no lo he podido probar ya que no he querido ni rotear el terminal ni nada por el estilo ya que es un terminal de prueba no lo he querido rotear y supongo que se podrá se podrá gestionar se podrá hacer algún truco como se hacía antiguamente con los terminales MediaTek para que la posición GPS cuando estamos navegando con ella para geolocalizarte así no hay ningún problema en parado o buscar información alrededor tuyo no hay ningún problema pero cuando vamos a utilizar Google Maps por ejemplo Navigator para navegar de un lugar a otro la experiencia es muy mala ya que el GPS no está optimizado para el territorio europeo supongo que mediante algún tipo de tutorial como quizá anteriormente para los terminales MediaTek y roteando el terminal vamos a poder mejorar esto de la ubicación para poder navegar con un navegador GPS pero con el móvil virgen o sea con el móvil de serie es una de las cosas que lamentablemente tengo que decir que sin tocar nada sin optimizarlo es una experiencia muy mala siempre que con la verdad por delante no nos interesa aquí en Anduys recomendar terminales que que bueno engañando o omitiendo cosas yo podría por ejemplo aquí haber omitido lo de la navegación GPS y no hubiera pasado nada pero a mi como yo suelo probarlos en profundidad me pego entre 7 y 10 días probándolos llevándolos encima como mi primer terminal Android como mi terminal personal y la verdad es que la navegación GPS deja mucho que desear seguramente como os digo con tutoriales aquí mismo en Anduys si tenéis un tutorial de como optimizar el GPS en terminales MediaTek os dejaré el link en la descripción del vídeo vais a ver como seguramente lo vamos a poder arreglar lo vamos a poder solucionar para que el terminal vaya bien simplemente se va a cambiar la zona geográfica el servidor al que se tiene que conectar para darnos la ubicación y conseguir los datos GPS que seguramente lo tenga todavía esto lo tenga para territorio asiático para territorio chino pero lo dicho si esperáis abrir el terminal y poner vuestra tarjeta SIM y iros a la calle y coger el coche y que os lleve por ejemplo de Barcelona a Sabadell pues que sepáis que va a ir muy mal sobre todo es una cosa que tengo que dejar bien claro y dicho de que su navegador GPS o sea su chip GPS por lo menos sin intentar modificarlo ya que no he tenido tiempo de hacerlo funciona bastante mal que llevar a la calle que leo lo bien que leo y y y Gracias por ver el video.